Música Hola a todos y bienvenidas al canal gracias por darle play a este video y estar hoy aquí compartiendo un día más conmigo bienvenidas chicas a un nuevo vlog acá en el canal hoy me van a estar acompañando a hacer algunas compritas para el cumpleaños de Anthony y también algunas cosas que quiero comprarme extra así que me van a acompañar en el día de hoy aquí ven a mi hermana que es mi chofer como siempre y vamos a salir juntas sin Anthony hoy chicas hoy vamos a andar sin Anthony así que espero no apurarnos mucho porque mi mamá gracias a Dios se quedó con él para cuidarlo Música mi primer parada que estoy haciendo un videito antes que termine el otoño de outfit un lookbook espero que me quede bien mi hermana me grabó así que ese video va a quedar súper bonito de esos que le gusta mucho a ustedes porque los videos más bonitos ella es quien los graba así que les voy a enseñar así donde estábamos para que vean porque se me olvidó el teléfono grabarle cuando me estaban filmando estábamos por allá en esas maticas de ahí las únicas naranjitas que quedan por ahí estábamos venimos acá que es la universidad de mi hermana y ya vamos para el mall todo esto estaba de lo más bonito pero no había podido tener tiempo de venir hasta acá y ya las mandas están un poco peladas ahorita lo que está cayendo nieve aquí para decir que tú eres policía suéltame la mía chicas llegamos aquí la primera parada es JCPenny vamos a llegar un momento y de ahí vamos a entrar a mirar a comprar y a gastar que no hay de otra así que vamos que la gente me está viendo raro porque piensa que estoy loca ya saben como es aquí en Sephora y este Sephora es chiquito y hay una cantidad de gente y como que me da pena que me vean blogueando no sé por qué tal vez porque hace rato no salgo a la calle les voy a mostrar un poco de lo que estoy viendo porque quiero ver si me compro el spray de Urban Decay que se me acabó no salgo no salgo no salgo Música Y he entrado ya a tres tiendas y no hay nada para varones, todo es de hembra Y ando buscando el trajecito de Anthony para el cumpleaños y como que no lo encuentro Vamos a seguir caminando a ver que hay, yo no le seguí filmando en Sephora porque como que ese Sephora es muy chiquito, la gente me estaba mirando y me sentía acosada Y el amor está súper lleno, así... Vamos a ver que nos tocamos por adelante Quieren donde estoy, donde está esta tienda, yo nunca les filmo a ustedes cuando vengo al amor Pero yo casi siempre llego aquí Y amo esto, estas velas, esta vela siempre la compro para navidad que mi hermana me la regaló Y otra más Es mi vela favorita, esto está bellísimo y está todo decorado de trismo Wow, huele riquísimo Deja a ver si me animo y compro dos velitas para mi apartamento nuevo Mira esto Miren esto que bonito, miren que belleza chicas Están hermosos Enseñastele a un brinero? No, no, eso yo creo que lo voy a enseñar No, no, eso yo creo que lo voy a enseñar Miren, si ustedes ven aquí Miren, si ustedes ven aquí Está bellísimo Están bellísimo Me encanta Ustedes saben que yo amo la navidad Miren este de estos Para Halloween hubiera estado súper Me encanta Hay aquí una fila de cosas bonitas Miren este Ahí no, espérense Este mi hermana se lo compró, pero como que No sé si a ustedes les va a gustar verme de diabli Yo amo esas aretas, me encanta Mira esto Mira esto Creo que me gusta más este Este también En este pobre anillo Está preciosa Creo que me gusta más este No, me gusta más la otra No, me gusta más la otra No, 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 no Miren a mi hermana Okey Y ya estamos dentro de la tienda Vamos a quelencontramus a Anthoni Porque si no encuentra nada ahí Ya tendré que ir otro día a otra tienda Y ya no queda tiempo porque el cumpleaños es el sábado El año pasado se me hizo sumamente más fácil Comprar las cosas al niño Miren, chicas, mi outfit de hoy. Ando así. Creo que la dieta se nota. Mirenme. Con esta cartera. Voy a entrar a Maisie. A ver si me animo y compro unas cositas para el rostro que quiero comprar. No sé si me dejen grabar aquí porque aquí como que las empleadas son un poco pesaditas. Mira, esto se ve bellísimo. So, chicas, aquí está ella comprándose. Esto es el Zaylar. Déjame enseñarles lo que cogiste. A ver. Están en Maisie's. So, cogió estas dos cajitas. No, mentira. Cogió estas dos. Esta y esta. La crema esta es como para levantar la piel y ponerla más firme. Y no sé, esta es antiarrugas. Un potecito de esto solo costaría como 100 pesos, pero... Su debilidad, su debilidad. Una está cogiendo una muestra de un foundation que quiere probar. Hola, chicas. Y como pudieron ver, al fin me compré mis temitas. Todavía me falta una de las que quiero, chicas. Pero todo poco a poco, sin apuro. Porque quería sacar una tarjetita de crédito ahí para que no pagaran las cosas ahora. Pero, ¿qué creen? Se me quedó el ID. Entonces las tuve que comprar cash. Entonces, vamos a esperar para después comprar las otras. Para el cuidado de la piel. Y hacerles un tributo a ustedes. Aunque esas ya las he estado usando. Y me encantan. Por eso, invertí un poquito en ellas. Ya nos vamos. Quería pasar por Sephora. A comprarme el spray de Urban Decay que les dije. Pero con esta inversión que hice, chicas. Esta vez no puedo. Voy a venir entonces otro día a comprar. Y la gente me mira y me mira. Y a mí como que no me importa. Entonces ahora nos vamos. Y después les sigo a la mamá. Hola, chicas. ¿Y qué creen? Salimos por donde mismo entramos. Ya nos vamos para la casa. ¡Uf! ¡Más tristeza! ¡Qué atropece! El sol se está poniendo. Está bello. Ahora solo voy a filmar para que vean qué belleza. Es la tarde de hoy. ¡Qué bonito! Y el carro de mi hermana aquí. Vamos a hacer como la que nos vamos. Bueno, chicas. Y nos cogió la noche. Ahora voy a encargar un peznilito de puerco. Rico. A los cubanos. Para la fiestecita de Anthony. Para que todo el que vaya almuerce. Y de ahí sí ya vamos para la casa. Que mi mamá debe estarse jalando los pelos. Llegamos aquí. Al family, no. Al lado. A la tienda del cubano. A la tienda del cubano aquí. A encargar el peznilito. Que no me gustó, chicas. Que va a estar para las 3 de la tarde. El cumpleaños empieza a las 2 y media. Pero imagínate no que voy a hacer. Ahora cuando llegue a la casa. Les voy a enseñar. Todas las cositas que compré. Por una página. Para el cumpleaños del niño. Que va a ser de Tomás. Se las voy a enseñar. Por si alguna. Como muchas son mamás y tienen niños. Por si están interesados o algo así. Les voy a enseñar. Yo el año pasado. Hice. De marinero. De marinero. Y también lo encargué en esa página china. Y de verdad. No es china. No sé de dónde es la página. Pero. Es americana. Sí. Pero me llegó todo rapidísimo. Y todo bien bonito. Y las terminaciones. No es un trabajo mal hecho. Y todo. De verdad súper. Pero en cuanto llegue a la casa. Les sigo firmando. Que vamos para allá. Bueno chicas. Miren. Esto es lo que yo le voy a regalar a Antonio. Espero que le guste mucho. Y como le estaba diciendo. Todas estas cositas. Las encargué en esa página. Y en Amazon. Mira. Estas son las decoraciones. Para el techo. Estoy encargando estos pasitos. Los gorritos de Tomás. Los globos. Este juego de globos. También. Cosas muy sencillas. Chicas. Y realmente baratas. Los huevos de globos. Los manteles. Estos cubitos. Que son. En los que voy a llenar. Con los regalitos. De los niños. Voy a estarle dejando. El link. A la página. Allá abajo. Chicas. Por si alguna. Le gustaría ver. Y todas estas cositas. Las compré en el Family. O en el Dollar Tree. Para estarla echando. En los cubitos. Para las niñas. Algunas cadenetas. Que compré. Esto para echar. La ensalada fría. Esto que va a envolver. El regalo de Anthony. Es caramelo. Los juguetes. Para los varones. Y cositas así. Sencillas. Chicas. Unas pulsitas. También. Para las hembras. Los globos. Para adornar. El basement. Que es donde vamos. A estar haciendo. El cumpleaños. Chocolate. Espero que todo. Lo que compré. Porque realmente. No sabía. Que los cubitos. Estos iban a ser. Tan chiquitos. Y espero. Que les quepa. Todas las cosas. Que les regaló. Le compré. A los niños. Y así. Chicas. Unas trayolas. También. Estuve comprando. De hembra y de varones. Y bueno. Chicas. En realidad. Eso es todo. Así que. Les sigo grabando. En otro video. Porque creo que este. Me va a quedar muy largo. Y que tenga un excelente. Día. Tarde. Noche. A la hora. Que me estén viendo. Y muchísimas gracias. Por acompañarme. En este video. Bye. Las quiero.